Te miro simplemente, no necesito nada más Para comprenderte y sentir lo que más quiero Te encuentro una sonrisa que acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña de mi amor Eres lo que nunca había encontrado Serás el hombre más amado Y esta vez será para siempre Tú te adueñaste de mi vida Con una sonrisa me dominas Y juro amarte para siempre Ya llegó la noche y quiero que estés junto a mí Que me acaricies con ternura hasta que salga el sol De pronto una sonrisa me acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña de mi amor Eres lo que nunca había encontrado Serás el hombre más amado Y esta vez será para siempre Tú te adueñaste de mi vida Con una caricia me dominas Y juro amarte para siempre Amor Amor Tú te adueñaste de mi vida Con una sonrisa me dominas Y juro amarte para siempre Y juro amarte para siempre Amor Amor Amor